Sí, y ante carrera una gran revancha a 300 yardas entre el Lupito y el Mago. Este es el Lupito de la Cuadra China Nuevo León, va contra el Mago de la Cuadra Carranza en las 300 yardas. El Lupito va a ser montado por Manuel en las 300 yardas, este es el Lupito de la Cuadra China Nuevo León. Y este es el Mago de la Cuadra Chavo Carranza, se enfrenta contra el Lupito de la Cuadra China Nuevo León en las 300 yardas. Esta carrera es revancha, el Mago ya le ganó a Lupito de la 300 yardas. Esta es la carrera estelar de la tarde, el Lupito contra el Mago, el Mago y el Lupito. Y esta yarda, esto va a ser un carrero, vamos a ver si el Lupito logra sacarse la espina de la 300 yardas. Esta es la carrera estelar de la tarde. Se volvieron a enfrentar, el rombo venía seguro y especialmente a ganar. Favorito en las apuestas, el rombo entró como un rey. Daban pesos a 70 y hasta trunchado también, decían que solo en las puestas iban a estar juntos. Bueno, me voy al primer paso, para adelante. ¡Fuerte amigo! ¡Fuerte amigo! ¡Fuerte! ¿Van a amarrar o no? ¡Van a amarrar! ¡Abra la puerta! 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 ¡Ay! ¡Ay wey! ¡Vamos! No más al abrir las puertas Allí el rumbo se quedó Tal vez fallaron las brujas Porque jamás lo alcanzó Corrió tragándose el polvo Que el tabaco le dejó Cuando quieran la revancha Dijo Chabalo Guacardo No hay buena ni mala racha Lo tengo bien comprobado Que cuando llegan los haces Los reyes salen sobrando Y este fue el que ganó El lupito de la cuadra China Nuevo León Este fue el que ganó El lupito de la cuadra China Nuevo León Le ganó al mago de la cuadra Carranza en las 300 yardas Y el lupito se ha sacado de la espina Este fue el que ganó El lupito de la cuadra China Nuevo León El lupito fue montado por Manuel En las 300 yardas Centro Mario ¡Gracias! ¡Gracias!